Hola otra vez. Vamos a continuar viendo cómo reproducir el contenido del NAS en una televisión. En la primera parte ya vimos cómo hacerlo con un NAS y una televisión sin ningún hardware adicional, es decir, directamente con la televisión a través de DLNA o instalando Plex nos conectamos al NAS y reproducimos lo que queramos. Y otra opción sería con un NAS con salida HDMI conectándolo directamente a la televisión. Hay veces que estas soluciones son caras o que directamente no nos gustan, para lo cual podemos apoyarnos en un hardware adicional. Básicamente hay dos tipos de hardware para hacer esto. Uno es un hardware que por sí mismo sea capaz de reproducir el contenido multimedia, es decir, que por sí mismo se conecte al NAS y lo reproduzca. Y otro que sería a través de un smartphone o de una tablet, los cuales se conectan al NAS, hacen la reproducción y lo que hacen es lanzarlo contra un tercer dispositivo que estaría conectado a la televisión. En nuestro caso sería un Apple TV o un Chromecast. Como ya habréis visto en mis vídeos yo soy bastante maquero, suelo utilizar todo dispositivos de Apple. Además grabo con NAS de marca QNAP, pero lo importante es que entiendas lo que voy a explicar y cómo funciona. Luego que tú utilices un NAS de marca QNAP, Synology, Tecus o cualquier otra marca y que tu teléfono o tablet sea Windows Phone, Android o iOS da igual. Lo importante es que entiendas lo que estoy explicando porque luego ya buscarás tú el software compatible con tu plataforma y la manera de hacerlo funcionar. Y dicho esto, vamos a continuar. En primer lugar vamos a ver los dispositivos que por sí mismos sí que son capaces de reproducir contenido multimedia. El caso más popular es la Raspberry Pi. En su día ya hice unos tutoriales explicando cómo instalar Plex o XBMC en una Raspberry Pi. Podéis verlos y hacerlo. Es tan fácil como comprar una Raspberry Pi, meterle una tarjeta SD con el sistema operativo precargado, configurarlo y ya está. Y también tenemos otras soluciones menos conocidas pero que también funcionan bastante bien. Vamos a verlas, por ejemplo, con Plex. Abrimos la página web de Plex. Como podemos ver aquí, aquí tenemos Samsung y el eje, como he comentado antes, podemos instalar Plex y una televisión. Aquí tenemos el Roku, el Amazon Fire TV, los dispositivos de Android y también está soportado por la Xbox. En su día también hice un tutorial de cómo hacerlo con una PlayStation 4. Es decir, cómo poder ver un cliente de Plex a través de una PlayStation 4. Si queréis podéis ver el tutorial. Y aunque aquí aparece el Chromecast, el Chromecast no estaría en este grupo, estaría en un segundo grupo ya que el Chromecast por sí mismo no puede conectarse a ningún sitio. Le hace falta un tercer dispositivo para poder verlo. Vamos a ver cómo sería el Roku. Para lo cual vamos a Roku. Le damos a escoger tu reproductor y, como veis, aquí están. Son muy parecidos al Apple TV. Disponen de su propio mando a distancia y soportan un cliente de Plex. Son muy cómodos de manejar. Vamos a seguir viendo dispositivos. Por ejemplo, vamos a ver el Amazon Fire TV. Vamos a ver unas imágenes. Es muy parecido al Apple TV y al Roku. Aquí lo tenemos. Es una cajita pequeña. Vamos a ver aquí la comparativa con el Apple TV. Aquí lo veis. Sería otra opción. Y, por último, vamos a Amazon y vamos a ver cómo son los dongles. Aquí veis hay un montón de dongles. Hay muchísimos en el mercado. Y hay algunos que directamente vienen ya con Plex o con XBMC instalado. No tenemos ni que instalarlos. Como veis, hay una gran variedad. Con más núcleos, con menos núcleos, más potentes, menos potentes. Si queremos, podemos buscarlos que estén ya con XBMC instalado. Estos ya vienen con XBMC y con procesadores bastante potentes. Es cuestión de que busquéis el que más se ajusta a vuestras necesidades. Así que vemos que tenemos una amplia gama. Raspberry Pi, Roku, Amazon Fire TV, toda clase de dongles, Xbox, Play 4 y seguro que me dejo alguno más. Y ahora vamos a pasar al siguiente grupo. Está muy extendido el uso de los Apple TV y de los Chromecast, pero por sí mismos no pueden reproducir nada. Nos tendremos que apoyar en un smartphone o en una tablet. Vamos a verlos. Aquí tengo mi iPad y, como veis, está la aplicación de Plex. Voy a abrir la aplicación de Plex. Ya la tenemos aquí. Como veis arriba aparece Movies QNAP 412, películas QNAP 269. El QNAP 412 es un NAS con procesador ARM y, sin embargo, el NAS QNAP 269L lleva un procesador Intel. En su día también hice un video tutorial sobre Plex y dije que no me gustaba Plex para ellos porque no hacía transcoding. Ahora eso ya ha cambiado. Ahora han actualizado la aplicación y ahora ya es capaz de hacer transcoding. De hecho, vamos a probarlo en QNAP 412 que tiene un procesador ARM. Evidentemente ha instalado un servidor de Plex. Lo abrimos. Como de costumbre aquí sale el listado de películas. Le damos a una película cualquiera. Nos pregunta desde dónde queremos continuar. Le decimos que desde el minuto que queramos. Y se empieza a reproducir. Le cuesta un poquito porque tiene que hacer el transcoding. Como veis, ya se está reproduciendo. Y ahora, como podemos ver aquí abajo, tenemos para enviarlo al Apple TV o al Chromecast. Si yo le doy al Apple TV, automáticamente vais a ver cómo va a enlazar con el Apple TV. Lo envío al Apple TV. Lo veis, ya se está reproduciendo. Funciona muy bien. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre si le damos a Chromecast. Salimos del Apple TV. Lo volvemos a enviar al iPad. Lo envío al Chromecast. Empieza el buffer. Y nos dice que no es capaz. ¿Por qué da error? Porque el Chromecast, como ya sabéis, establece un enlace entre el propio Chromecast y el aparato NAS o el servicio que sirve el vídeo. Así es como se vería desde la televisión. En este caso, el NAS, como tiene un procesador ARM, no es capaz de convertir. Y por sí mismo el Chromecast tampoco. En ese caso, no es capaz de hacer la transcodificación y no se puede reproducir. Porque, como sabréis, una vez que ha empezado la reproducción en el Chromecast, si quiero, puedo apagar el iPad o el dispositivo Android o el dispositivo que sea. Por lo cual, en este caso, no es posible a no ser que ya esté convertido previamente el vídeo. Ahora vamos a ver qué ocurriría con un procesador Intel. Es decir, con un NAS con un procesador Intel que sí que es capaz de transcodificar. Salimos. Vamos para atrás. Y ahora, como veis aquí, en películas QNAP 269L. Es decir, un procesador Intel. Una película cualquiera, por ejemplo, Zero Dark Thirty. Aquí está. Y ya la está enviando al Chromecast. Ya se está reproduciendo. Ahora os voy a poner la televisión. ¿Veis? En la televisión se ve así. La reproduce sin ningún problema. Ahora directamente podría apagar el iPad y no ocurriría nada. Seguiría viéndose. Bueno. Sigamos. Salimos de aquí. Ahora vamos a ver otro programa que a mí me gusta mucho. Se llama Infuse. Este es. Si no tenemos instalado un servidor de Plex en el NAS. Infuse funciona a partir de XBMC, pero dentro de iOS. Aquí aparecen todas las carpetas aquí dentro del NAS. Vamos a multimedia. Y, por ejemplo, vamos a películas. Como vemos, aparecen aquí las películas igual que en XBMC o en Plex. Él solo se encarga de bajar las carátulas, la sinopsis, todo. Entonces, una película cualquiera. Lord 5. La abrimos. Sale la sinopsis, los actores. Y le damos a reproducir. Y una vez que se está reproduciendo, le podemos dar a Apple TV. Ya se está reproduciendo. Le damos aquí. Y la podemos enviar a la Apple TV. Ahora no lo voy a hacer. La voy a parar. Este programa, el inconveniente que tiene es que no está para Chromecast. La diferencia entre Chromecast y Apple TV es que el Apple TV funciona a través de AirPlay. Y es algo que funciona nativamente en todos los dispositivos iOS. Es decir, es independiente del programa que utilicemos. Sin embargo, el Chromecast no. El Chromecast depende de cada aplicación. Por ejemplo, ahora una aplicación no soporta Chromecast, pero una futura actualización sí. Ahora, de momento, Infuse no soporta Chromecast. Por lo cual, solo vale para reproducirlo en un Apple TV. Y ahora, por último, vamos a ver otra aplicación que se llama Q-File. Que es la aplicación para iOS propia de QNAP. Es un gestor de archivos. Pero tiene la capacidad de enviar las películas tanto al Chromecast como al Apple TV. El único inconveniente de este programa es que está disponible solo para iPhone. De momento aún está disponible para iPad. Me imagino que en una siguiente actualización lo incorporarán. Vamos a ver cómo funciona. Lo abrimos. Se está conectando. Ya está conectado. Vamos a la carpeta multimedia. Vamos, por ejemplo, a series. Aquí aparecen todas las series. Por ejemplo, elegimos Orange Is the New Black. Y elegimos un capítulo cualquiera. Por ejemplo, el primero. Ahora nos pide qué tipo de transcodificación queremos. Le decimos, por ejemplo, archivo original. Y ahora nos pide si lo queremos abrir con este mismo programa, Q-File. O queremos otro programa que esté instalado dentro del dispositivo. Nosotros, en mi caso, le voy a decir Q-File. Ahora lo empezará a reproducir. Y si hacemos tap en la pantalla, como vemos aquí arriba aparece la opción de Chromecast. Por lo cual le doy a Chromecast. Lo elegimos. Y ya está. Ya lo está lanzando al Chromecast. Ya está. Ya se está reproduciendo. Lo voy a quitar. Voy a quitar esto ya. Y finalmente hay algunos modelos de NAS que son capaces de enviar el contenido a un Apple TV o a un Chromecast. Vamos a verlo. Abrimos el navegador. Accedemos al NAS. Nos logueamos. Y como podemos ver aquí aparece Q-AirPlay and Chromecast. Esta es la aplicación. La abrimos. Y aquí aparecen todos los dispositivos compatibles. Como veis está el Apple TV y el Chromecast. Es tan sencillo como elegir uno de ellos. Y aparece el directorio de archivos que tenemos dentro del NAS. Elegimos multimedia como de costumbre. Y ahora elegimos lo que queramos. Series, películas, por ejemplo, películas. Aquí aparece el listado de películas. Y elegimos una. Como veis ya aparece aquí. La ha enviado a la lista de reproducción. Y ya la está enviando al Chromecast. Para quitarla lo único que tenemos que hacer es. Quitarla de la lista de reproducción. Desmarcarla. Y ya está. Y si queremos podemos ir hacia atrás. Y lo mismo con el Apple TV. Volvemos otra vez para atrás. Series. Elegimos una serie. La cúpula. Un capítulo cualquiera. Y aquí lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer ahora es desmarcarlo. Y ya está. Lo único que tengo que deciros es que estas aplicaciones de momento están muy verdes. Fallan bastante. Hay veces que según qué tipo de archivos no los envían bien. Les falla el sonido. Les falla el vídeo. Seguro que en posteriores actualizaciones lo irán mejorando. Pero de momento hay veces que falla. Y esto es todo. Salimos. Y ya está. Esto es todo. Bueno. Como habéis visto tenemos muchas maneras de hacerlo. Ni siquiera están todas. Porque por ejemplo no he mencionado Miracast. Miracast es un protocolo que funciona bajo Android. Por el cual muchas tabletas y muchos smartphones pueden enviar la imagen de vídeo a una televisión. Por lo cual en esta última opción que hemos visto apoyándonos en un dispositivo móvil. Podremos enviar la señal de vídeo desde el NAS a la televisión. Yo este último sistema no lo he probado ya que no tengo ningún dispositivo Android. Pero si vosotros sabéis que funciona podéis escribirme y comunicármelo. Esto es todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.